Tantas formas que te van a gustar Conociéndote no me puedo quejar Y te voy a escuchar Lo que quieres cantar Como nunca ha sido antes Y que gran momento Las salidas y agarrar más tiempo Y llegar en buen momento Con los cantos de hoy Y te voy a escuchar Lo que quieres cantar Como nunca ha sido antes Y voy a volver a tu consejo Como nunca ha sido antes Lo que quieres cantar ¡Gracias!